Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy profesor de computación de la casa del adulto mayor. Bien, el día de hoy estamos viendo un repaso de lo que es el Word, edición de textos, insertar imágenes, cómo cambiar el fondo de tu forma o de tu relleno, ¿sí? También hemos visto lo que es insertar formas. Vamos a ver otro tipo de insertar, vamos a ver otro tipo de lo que podemos insertar. En este caso estamos en la tercera página y cómo nos damos cuenta que estamos en la tercera página, en la parte de abajo. Son tres páginas que hemos hecho, por eso dice tres, página tres. Y estoy, como estoy posicionado en la hoja tres, me digo, me pone tres de tres, ¿sí? Estoy en la página tres, ¿sí? Son tres páginas las que he hecho y por lo tanto acá está tres, tres de tres. En esta página, hasta este momento, ¿sí? Te dice el total de palabras. Hasta este momento tenemos mil trescientas sesenta y seis palabras. Está configurado el Word en español, ¿no? El español del país del Perú. Por eso sale acá en qué país quieres darle formato, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que estamos escribiendo está hecho en español. Si no, no podríamos escribirlo. Bien, entonces vamos a ver otros formatos. Bien, para poder seguir con los formatos también hemos visto diseño de las páginas. En los diseños de las páginas hemos visto los márgenes, hemos visto la orientación de la hoja. Sí, también hemos visto lo que es en el diseño de la hoja, ¿no? De la página, también hemos visto la cantidad de columnas. Bien, voy a hacer otro texto y le voy a poner la función que ya hemos aprendido. Igual, pones o digitas igual la palabra RANT, ¿sí? Abres paréntesis, le vas a poner diez párrafos, ¿sí? Coma, el siguiente número te dice la cantidad de filas que quieres que, o renglones que tenga cada párrafo. Ahí le vas a poner cinco. Le vas a dar cierra de paréntesis y le vas a dar enter. Y automáticamente te sigue creando más texto, ¿ya? Esto es para que ustedes puedan practicar. ¿Qué es lo que tienes que hacer para corregir lo que son los errores? Primero, CTRL-E para sombrear todo el texto. Después tienes que poner F7 para corregir los errores. Después tienes que darle cambiar todo para ir cambiando todos los errores. A medida que vayas apretando botón izquierdo, van desapareciendo los errores. Ya, siempre el Word te pregunta si quieres, si ya, si quieres seguir continuando con la, con la eliminación de errores. Como ya terminaste, le das sí, ¿sí? Y te dice que ya la revisión ha sido completada, tanto revisión ortográfica como gramatical. Apretas aceptar. Bien, ya está corregido el texto. Bien, vamos a insertar otro tipo de figura. Ahora vamos a insertar lo que es una tabla, ¿sí? Una tabla es una cantidad de celdas o cuadrados que van a ser, por ejemplo, cuando ustedes quieran hacer una ficha, un calendario, ¿no? O un cuadro sin óptico. Bien, lo que ustedes ven acá son las filas y las columnas. Ven cuadraditos, ¿sí? Cuadraditos, ¿sí? Todos los cuadraditos forman parte de columnas y de filas. Llámese el concepto de fila lo que está en horizontal, ¿sí? Llámese el concepto de columna lo que está en vertical, ¿sí? Las columnas de mi casa son verticales, ¿no? Las filas, cuando vas al banco, haces fila de personas. Cuando tú estás en la calle y ves los autos, los autos están en fila, ¿sí? Quiere decir que están en forma horizontal, ¿sí? No hay columna de carros. Tampoco hay columna de personas. Pero sí hay columnas verticales que sostienen adentro de la casa, ¿sí? Eso se llaman columnas. Vamos a hacer una tabla de seis por seis. Seis filas por seis columnas. Bien, lo vamos a hacer acá. Apreto botón izquierdo en el primer cuadradito. Marco primero las columnas. Ya he marcado la primera. Sin soltar, botón izquierdo. Sin soltar, marco las columnas. Estoy en la tres, en la cuatro, en la cinco, en la seis. Ahora, ahora, filas. Sin soltar, el botón lado izquierdo del mouse. Ahora, bajo la fila. Estoy en la fila dos, fila tres, fila cuatro, fila cinco, fila seis. Ahí suelto el mouse y ahí me va a insertar la tabla. Ahí tengo la tabla, ¿sí? La tabla la puedo mover. La tabla la puedo mover. Ahí está la tabla, ¿sí? ¿No? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis columnas, ¿sí? ¿Cuántas filas? Horizontal. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí? Tienes una tabla de seis columnas por seis filas. ¿No? Puedes reducir la tabla, ¿sí? Ya sabes que, yéndote a la esquina de la figura, la tabla o la forma o el gráfico, ¿sí? Botón izquierdo para dentro de la tabla, reduces el tamaño de la tabla. Si le pones en cualquier esquina, ¿ya? Y quieres que la tabla sea grande, en la esquina pones botón izquierdo sin soltarlo hacia afuera de la tabla. Y puedes agrandar la tabla, ¿sí? Esta tabla la puedes mover, ¿cómo la mueves? Te vas acá, en una esquinita, ahí hay un signo de movimiento. Apretas botón izquierdo y puedes mover la tabla, ¿sí? Lo puedes poner en cualquier lugar. Vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Ahí está la tabla. ¿Ok? Esta es la tabla. Está demasiado grande, voy a reducirla, ¿sí? Voy a reducir la tabla, ¿ya? Y voy a mover mi tabla. Voy a mover mi tabla un poquito al centro. Ahí está la tabla, ¿sí? En esta tabla puedo ver o puedo agregarle texto, ¿sí? Por ejemplo, ahí está. Lo estoy poniendo más acercamiento al Word en la hoja con el Zoom, que ya les enseñé. Acercamiento de la hoja para que ustedes lo puedan ver mejor. Me voy a poner en el lado de la tabla que he creado. Ahí está la tabla que he creado. Estoy con el Zoom, ¿ya? En la parte de la primera columna le voy a poner las columnas para que lo puedan identificar. Columna A, columna B, ¿sí? Columna C, columna D, columna E, columna F. Ahí pueden identificar cuáles son las columnas. ¿Cuáles son las columnas? Las letras A, B, C, D. ¿Cuántas columnas tengo? Seis columnas. Vamos a identificar ahora lo que son las filas. Fila número 2, ¿sí? Fila número 3, fila número 4. Perdón. Fila número 4. Fila número 5. Fila número 6. Ojo, no le puse el número en la 1 porque están las letras, ¿no? Las letras de las columnas. Bien. Entonces tenemos seis filas, ¿no? Y seis columnas. Las columnas están hechas en lo que es las letras. Y las filas son números. Bien. Vamos a ponerle nombres. Por ejemplo, Jorge. ¿Sí? Vamos a escribir la palabra Jorge. En la columna, en esta columna vamos a poner mi nombre, Álvaro. En esta vamos a poner María. ¿Sí? En esta vamos a poner José. ¿Sí? Y aquí le vamos a poner Josefa. Josefa. ¿Sí? Y ahora quiero cambiar los colores de las letras de cada nombre. ¿Sí? Entonces voy a ver primero Jorge. Apretando dos veces botón izquierdo del mouse encima de la palabra, haces que se sombree la palabra. Por ejemplo, acá, botón izquierdo dos veces, automáticamente se sombrea. Automáticamente también puedes cambiarle el color porque sale la barra de herramientas de colores. ¿Sí? En el icono de la A cambias el color de la letra. Por ejemplo, yo quiero ponerle un color azul a esa letra. Ahí está. O quiero ponerle un color más intenso, rojito. Ahí está. O quiero cambiar en negrita para hacerlo más intenso. O también lo puedo cambiar en cursiva. También le puedo cambiar del tipo de letra. ¿Sí? Ahí está con otro tipo de letra. También puedo cambiarle el tamaño de letra. ¿Sí? Indicándole con números. O si no, ¿no? Ahí está. Un poco más grande. ¿Sí? También lo puedo reducir con los íconos de agrandar y achicar el tamaño de letra. En la A chiquita, reduzco la letra. Cada vez que yo aprecio o no, la letra se reduce. Si yo aprieto la letra A grande, el texto se agranda. ¿Sí? Se agranda. ¿Bien? También le puedo poner marco a ese rectángulo donde dice Jorge. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Una vez que está sombreado, simplemente acá, en este ícono que parece una ventanita, en la flechita, le doy ahí y le pongo bordes y sombreado. Acá, bordes y sombreado. ¿Sí? ¿Ya? Y me van a ver todos los bordes que ustedes ven ahí. Como quiero sombrear solamente el cuadradito, ¿sí? Voy a ponerle sombreado externo. ¿Sí? Ahí está. Sombreado externo. El sombreado externo, le voy a poner ahí sombreado externo. ¿Sí? No puedo ver el sombreado porque no me deja ver. Porque tenemos ya la tabla hecha. ¿Cómo hacemos para que ese sombreado se pueda identificar? Aquí está el relleno, ¿no? El relleno. Vamos a ponerle, a ver, el formato, ¿no? Le vamos a poner ahí. Ahí está. Acá, ¿no? El relleno. El fondo. El fondo. Así como pueden ustedes cambiar el color de la letra, también pueden cambiarle el fondo. ¿Pero el fondo de qué? El fondo del cuadradito. El fondo del cuadradito, ¿no? En este caso le ponemos verde, ¿no? Por ejemplo, acá, Álvaro. Lo primero que tienes que hacer es sombrearlo. ¿Cómo lo sombrea? Botón izquierdo dos veces del mouse encima de Álvaro. Se sombrea. Vamos a cambiar el tipo de letra, ¿no? De Álvaro. Le vamos a poner algerián. También le podemos poner negrita. Lo ponemos en cursiva, ¿no? Le cambiamos el color a la palabra Álvaro. Le ponemos en verde, en verde oliva. Le cambiamos el fondo al cuadradito, ¿no? En color, en color, por ejemplo, azul. ¿Sí? Ahí está. Amarilla. También le podemos cambiar el... Primero le damos botón izquierdo dos veces. ¿Ya? Le vamos a cambiar el tipo de letra, ¿no? Ahí está el tipo de letra. Le cambiamos el tamaño de letra. Le vamos a poner chiquitito. Le ponemos en negrita. Le cambiamos el color a la letra. También le podemos cambiar el color a la letra, ¿sí? Le cambiamos el fondo, ¿sí? Si quieres un fondo especial, ¿sí? Simplemente te vas a más colores, ¿ya? Ahí está la gama de colores, ¿sí? Puedes escoger cualquier color medio raro que nunca lo hayas escogido y que nadie te lo va a decir qué color es, ¿sí? Combinación de colores. ¿Bien? Le damos a aceptar, ¿ya? Y ahí está el color que tú has escogido. Y de esa manera vamos a poder ver nuestros diferentes tipos de formato, ¿bien? En la tabla. Si quieres algunos diseños especiales que tenemos para la tabla, lo puedes escoger en la parte de arriba. Eso lo vas a encontrar en la garra de herramientas de insertar. Ya, ahí le vamos a dar, ¿no? Ahí le damos, ¿no? Y ahí vas a encontrar los diferentes diseños de las tablas en colores. Si colores quieres que sea, por ejemplo, de este diseño. O también quieres ponerlo en verde, así. O también lo puedes poner en azul, la tabla. O también lo puedes poner en plomo, en marrón, en celeste. Ya, en diferentes, en diferentes tamaños. Ahora vamos a reducir cómo me va quedando el documento. Ahí está. El documento me está quedando así. Puedo reducir mi tabla. Si yo quiero, lo puedo poner en chiquito. Puedo mover mi tabla a cualquier lado del texto, sin alterar el texto. ¿Sí? Ahí está la tabla que he realizado. ¿Sí? Puedo copiar esta tabla en la otra columna. ¿Cómo hago? Simplemente me voy a la primera. A la primera. Marco botón izquierdo. Sombreo toda mi tabla. ¿Sí? Le doy control C. Le doy control C. ¿Sí? Me voy a la otra columna. ¿Sí? Que ya tengo texto. ¿Sí? Me voy a la otra columna en cualquier parte de la columna. Le doy control V o V. ¿Sí? Y automáticamente me duplica la tabla. ¿Cómo muevo la tabla en la segunda o duplicado? ¿Sí? Simplemente en la opción para mover. ¿Ya? Ya tengo la columna duplicada en cada columna. Ahí está. Una aquí que fue la principal. Le doy control C. Lo copió. Control V. Lo pegó. Y simplemente muevo la copia. Lo muevo en el otro lado. Ahí está. Ahora vamos a ver lo que son los diseños de la página. En diseños de la página o diseño. ¿Sí? Vamos a ver bordes de página. Bordes de página. ¿Sí? La opción diseño en la barra de herramientas. La última opción se llama bordes de página. Vamos a ver que la página la podemos poner en un cuadro con diferentes tipos de marco. Podemos poner este que es doble. Le damos a aceptar. ¿Ya? Y toda la hoja se va a poner con el marco doble. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Le podemos poner también, ¿no? En el marco, en bordes de página. De repente lo podemos poner con otro tipo. Punteadito. ¿No? Punteadito. Le damos a aceptar. ¿Ya? Y el marco de la hoja lo vamos a ver punteadito. ¿Sí? Lo vamos a achicar para que lo vean. Ahí está. Todas las hojas se han convertido en punteadito. Puedes también diseñar una hoja específica y darle que solamente en esa hoja sea el borde. ¿Sí? También lo podemos cambiar el color de las hojas. ¿Ya? Le podemos dar color amarillo. ¿Sí? Las hojas en color amarillo también le podemos dar en color un poquito más suave para que lo puedas ver en color verde. ¿Ya? Ahí están todas las hojas. ¿Sí? Ahí están todas las hojas. Le podemos dar zoom. Podemos ver en chiquito para ver cómo nos va quedando nuestro trabajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hicimos la primera clase, la segunda clase y ahora estamos en tablas. Ahí estamos. ¿Ya? Ahora vamos a ver en la cuarta hoja. ¿Sí? En la cuarta hoja vamos a hacer un cuadro de textos. ¿Cómo hacemos el cuadro de textos? Insertar. Esto lo pueden hacer para lo que ustedes quieren. Por ejemplo, para cuando ustedes quieren hacer títulos. Me pongo en insertar, ¿no? En insertar, smart art. Smart art se llama la opción. Acá está. ¿Ya? Y ahí me dan los gráficos que yo quiero. Y ahí me dan los gráficos que yo quiero. ¿Sí? Puedo poner cualquier gráfico. Ya más adelante veremos esto. Ahora lo que vamos a hacer es un cuadro de texto. ¿Cómo hacemos el cuadro de texto para hacer títulos? Por ejemplo, le doy insertar y acá hay una opción que se llama cuadro de textos. Acá está el ícono. ¿Sí? Ojo, tenemos el ícono, tenemos la opción. Si yo le doy acá en la flechita, voy a entrar a las opciones de cuadro de texto. ¿Sí? Opciones de cuadro de texto. Ya le voy a dar acá nomás. ¿Sí? Cuadro de texto. ¿Sí? Ahí está mi cuadro de texto. ¿Ya? Lo puedo agrandar. ¿Cómo lo puedo sacar? Lo puedo diseñar. Puedo borrar lo que hay adentro. Me doy borrador. Y borro todo. Como si el texto que está acá dentro de mi cuadro de texto, que es el lugar donde yo estoy escogiendo para poder escribir, le voy a agrandar la letra. ¿Cómo agrando la letra? Me voy a inicio. ¿Sí? Cambio la letra. El tamaño de letra lo puedo hacer con el ícono o señalándole el número del tamaño. Ahí está. Ahí está. ¿No? Agrando mi tipo de letra. Agrando mi tipo de letra. Ahí está. Por ejemplo, le escribo la palabra, por ejemplo, Álvaro. Ahí está Álvaro. Ese Álvaro es un cuadro de textos. ¿Con qué finalidad de que este cuadro de textos yo lo puedo mover? Pero como es un cuadro insertado, ¿sí? Insertado. Es como una forma. También tengo que darle acá en opciones. En opciones de diseño. ¿Se acuerdan de esto? Ajustes. Le doy en estrecho. Botón izquierdo. Ya con eso puedo mover mi... Puedo mover lo que es mi... Puedo mover lo que es mi título. ¿Sí? Este título lo voy a poner acá. Puedo reducirlo de tamaño. También puedo reducirlo de tamaño para que solamente sea... El... El nombre. ¿Ya? Vamos a verlo. Podemos ponerle botón derecho. ¿Sí? Botón derecho en el filo. Y vamos a ver relleno y fondo. ¿Sí? ¿Qué cosa es el relleno? Es el fondo del cuadro de textos. Y vamos a ver contorno. Contorno es el borde. Vamos a ver rellenos. En rellenos, si yo le doy acá en relleno. ¿Sí? Me va a dar los colores. ¿Sí? Le puedo poner cualquier relleno al título. Por ejemplo, azul. ¿Sí? Le podemos poner en relleno otras imágenes. Por ejemplo, puedo buscar una imagen en buscador de BIM. Le podemos poner, por ejemplo, paisaje. Paisaje. ¿Sí? Le vamos a ver. Puedes utilizar... Puedes utilizar estas opciones. ¿Ya? Le doy paisaje. Busco un paisaje apropiado. Apreto botón izquierdo en la selección del paisaje. Le doy insertar. ¿Y dónde se va a insertar? Se va a insertar dentro del cuadro de texto. Ahí está. Dentro del cuadro de texto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo agrande mi cuadro de texto. ¿Sí? Ahí está. He insertado una imagen dentro del cuadro de texto. ¿Bien? ¿Qué cosa edité en el cuadro de textos? El nombre Álvaro. ¿Sí? El nombre Álvaro. Todas estas cosas podemos hacer. Muchas gracias por ver estos videos. Les saludo Álvaro Ugarte. Yo soy profesor de computación e informática de la Casa del Adulto Mayor del Distrito de Lince. Que pasen bonito día. Muchas gracias. Buenas tardes. Que... Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.